Sal a la calle Si quieres verlo nunca visto Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Si quieres oír lo que todavía no fue Sin rencores, sin armas A defender lo que no existe Sal a la calle Y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Extiende tus manos en la multitud Si quieres ver un pueblo que ya ni los filósofos esperan Si quieres ver la humanidad en cataratas despegadas Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Ver como blanca paloma y negro buitre Se unen en un grito contra fuego pasado Que amenaza con destruir el bosque Sal a la calle Y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Justicia Justicia Pan para todos Hermosa libertad Sal a la calle Sal a la calle Y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Extiende tus manos en la multitud Hoy habrá sido Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Sal a la calle Y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Extiende tus manos en la multitud